Azul, en sus ojos refleja mi brillo de luz, el vestido apetado de noche, el cigarro encendido en un beso carnal, una copa de lino, una lágrima bota que se refina, la droga de luz, el imagen que se refina, una copa de lino, una copa de luz, la angel,